La Sala Cánovas Hola, mi nombre es Diego Arias, soy director de la compañía Rea Danza. Estamos presentando la programación de la Sala Cánovas y de la Sala Gades para noviembre. Nosotros seguimos con Verdi que te quiero Verdi el viernes 1 y todos los sábados y domingos del mes de noviembre a las 20 horas en la Sala Gades con Verdi que te quiero Verdi. Y en el Teatro Cánovas el 1 y 2 de noviembre a las 21 horas y el 3 a las 19.30 Don Juan enamorado con la compañía La Imprudente, una visión canalla musical del mito. El 5 de noviembre a las 18.30 Taller de Cine, Ciclo de Mujeres, Macarena Astorga y la película Tránsito, los ojos de Brahim con la entrada libre hasta completar aforo. ¿Hola? ¿Qué pasa? El día 9 a las 21.30 la compañía Thomas Nun dance y su espectáculo Lugares Extrañamente Desastrosos, la danza más dinámica, irónica y extrema del premio Ciudad de Barcelona 2011 en Málaga. El 16 de noviembre con dos sesiones a las 19 y a las 20 vuelve al Teatro Cánovas Araca la Danza, la primera compañía de danza dedicada al público infantil y familiar que ha logrado obtener tres premios Max en una misma edición. Nos presenta Constelaciones, inspirada en el universo de Milón. El sábado 23 a las 21, la compañía vasca más internacional, Danzatz Kompainia, de la mano del corógrafo israelí Itziak Galili y el eslovaco Lucas Timulak Arte Am. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. Y para finalizar el mes, el 30 de noviembre a las 18.30, Teatro para la Familia con la compañía Alamar Teatro y su espectáculo Drácula o lo que el diente se lleva. Una historia original y divertida del mito más famoso, pero incomprendido, de Drácula para los más pequeños. Gracias. Gracias. Gracias.